Héctor Iepes, abrimos el debate previo, la palabra de la ponente asambleísta Patricia Sánchez tiene la palabra. Buenos días, señor presidente encargado. Buenos días a todos los compañeros de asambleístas presentes y a los que están participando vía Zoom. Bueno, sería tan amable, deseo presentar un PowerPoint si me permiten administrarlo desde acá. Con su autorización, señor vicepresidente, procedemos a la habilitación correspondiente. Está habilitada, señora asambleísta, por favor, proceda. Sí, solo que si ustedes me ayudan a la parte técnica, tengo mi PowerPoint, tengo compartir pantalla, pero no sé cómo haya. Perfecto. ¿Cómo está ya en la pantalla, asambleísta? Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me es muy grato presentar este proyecto, dado que soy de la ciudad de Guayaquil, que tengo 30 años haciendo un seguimiento en terreno sobre la problemática de los asentamientos informales de la ciudad de Guayaquil, dado que soy investigadora urbana con foco en asentamientos informales. Así es que me es un gran placer poder compartir con ustedes ahora el informe de este proyecto que fue presentado en su debida tiempo por el señor Héctor Llevas. La ley 88, me voy a permitir hacer unos antecedentes, la ley 88 entra en vigencia el 3 de octubre del año 2007. Y podríamos resumir como la última ley de una saga de leyes, de una serie de leyes de legalización que en la ciudad de Guayaquil se inicia en el año de 1967, cuando se aprueba la primera ley de legalización de suelo, en el contexto en que el señor Abdalá Bucarán era el presidente de la asamblea del Congreso de entonces. Posterior a esa ley, hay una serie de leyes que van legalizando todos aquellos asentamientos informales que previamente se van sucediendo en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil tiene el 67% de su suelo residencial ocupado vía informalidad del suelo. Después de la ley del 67, que se aplica en la zona del suburbio de Guayaquil, salieron las leyes de legalización en la década de los 70, que se aplican en las zonas de Mapasingue, de Prosperina, Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. En 1980 están todas las leyes de legalización que se aplican en la zona del Guasmo, la Trinitaria. En los años 2000, ya en el norte de la ciudad, en la zona de Bastión Popular, en Bastión Popular hay 22 bloques. Y en el año 2007 sale esta nueva ley que se aplicaría a toda la zona de Montesinaí y las cooperativas aledanas. En el año de 1913, justamente el 21 de octubre de 1913, esta ley tiene su primera reforma. Estamos ya aquí en la parte de Montesinaí, en la zona geográfica de Montesinaí. Este es el canal de Trasvase. Esta ley, ¿por qué se la reformó? Porque a partir del año de 1910, 28 de diciembre de 1910, comienza a intervenir en esta zona el Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano, financiado por el BID a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano. Y sufre la primera modificación, esa primera modificación consiste en georreferenciar el polígono de actuación donde el MIDUBI desarrollaba el proyecto al que hice alusión, Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano. La segunda modificación tiene que ver con que el MIDUBI legalizará todos aquellos terrenos, suelos, que son de propiedad del MIDUBI y que es en donde se está desarrollando justamente el Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano. Me estoy refiriendo al polígono georreferenciado. Y la tercera reforma tiene que ver con que los beneficiarios de esta ley serán aquellos posesionarios que llegaron al sector hasta el 28 de diciembre de 1910, que es la fecha en que se inicia aquel proyecto. En el año de 1917, el 8 de mayo, sufre la ley 88, la segunda reforma. Esta segunda reforma lo que hace es que siga manteniendo los mismos cambios, de las mismas modificaciones del 2013, o sea, actúa sobre el polígono donde se desarrolla el Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano del MIDUBI y lo que hace es que amplía los beneficios de la ley para los posesionarios que llegaron al sector hasta el 8 de mayo del 2017. Es decir, que hasta la misma fecha de promulgación de la nueva reforma de la ley. ¿Cuál es la ruta que esta reforma de la ley 88 se ha seguido? En el año 2018 se conforma una veeduría para hacer un seguimiento a la aplicación de la ley 88. En este marco, nuevamente se activa el tema de la reforma de la ley 88 bajo el argumento de la lentitud del proceso de legalización. En septiembre del 18, el MIDUBI y el municipio firman un convenio de cooperación para atender la legalización de Montesinaí, contemplado en la ley 88 del 2017, dentro del polígono perteneciente al gobierno central, el que feneció en diciembre del 19, convenio que feneció en diciembre del 19, habiéndose cumplido con la regularización de 11 barrios contemplados en el polígono donde se aplica la ley 88 del 2017. En agosto del 2018, el asambleísta Yepes remite a la asamblea el proyecto reformatorio a la ley 88. El 27 de marzo del 19, la comisión del GAT, competencias y organización del territorio, aboca conocimiento y el 27 de marzo del 2021, se apruebe el primer informe, el que estamos ahora revisando. ¿Cuáles son las propuestas que plantea esta reforma? Que los gobiernos municipales y metropolitanos ejercerán competencias sobre la declaración de utilidad pública, expropiación, legalización, partición, adjudicación, transferencia de propiedad y más actos correspondientes, cumpliendo con lo establecido en el CONTAC, en todo lo relacionado a la ley 88. Sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones del gobierno central de expropiar inmuebles o destinar los bienes de su propiedad a planes y proyectos habitacionales o de la celebración de convenios. Establece una disposición transitoria relativa a la protección de derechos de los moradores del sector, precautelando que estos no se vean afectados por ordenanzas o actos de los gobiernos locales, municipales o metropolitanos o de cualquier otra institución del Estado. Además, plantea el uso de la figura de la partición administrativa prevista en el CONTAC para legalizar los asentamientos humanos, de hecho, y permitir que las vías y áreas verdes resultantes del proceso pasen a nombre del GAT municipal. Se incorpora la posibilidad de permitir que se pueda realizar la venta de lotes vacíos que no se encuentran en zonas de riesgo, entre las principales propuestas. ¿Cuáles son, a modo nuestro, de plantear cuáles son las acciones necesarias adicionales para el segundo debate? Las recomendaciones para el segundo debate están relacionadas con una necesaria evaluación y seguimiento de la Ley 88 y sus reformas conforme a las disposiciones del artículo 31.4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de tener información actualizada y medible sobre la aplicación de la Ley 88 y sus reformas. Además, planteamos un mayor análisis respecto a disposiciones que están tanto en el CONTAC y en la LOTUS respecto a las competencias constitucionales referentes a expropiación, legalización de terrenos y asentamientos humanos informales. Esto porque tanto en el CONTAC como en el LOTUS hay capítulos y artículos específicos que dan cuenta de mecanismos legales para regularizar los asentamientos informales por parte de los respectivos GATS. Se recomienda también la evaluación y seguimiento de la Ley 88 y sus reformas, lo cual permitirá establecer las acciones necesarias para seguir trabajando este proyecto y las reformas que se plantean. Con esto, quedo muy agradecida de haber participado en esta sesión y de presentar esta ley. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Gracias a la asambleísta Patricia Sánchez.